Vamos a empezar regalando, pásenme esos churritos que tengo ahí, los voy a regalar aquí con los niños, el que más se emocione, cuando yo le diga el payasito pelín, de ese lado voy a aventar esta mandorita, esto lo vamos a dar gratis, vamos a un ejemplo, a la muchacha, ¿cómo se llama usted señorito? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo? Karen, en todos mis eventos siempre tiene que estar la gobernadora, la gobernadora, mírala, la interventora de gobernación que le da fe y legalidad a nuestros concursos, con fuerte el aplauso para recibir a la licenciada Karen, ella le da la fe y legalidad a todos nuestros concursos, por lo tanto traigo usted celular, pásenle usted a su mamá, a su niño, ¿no? ¿Sí? Pásenle usted a su mamá, no va a usted recibir llamadas, va a estar pendiente de lo que haga el payasito pelín, ¿sale? Si usted dice empate y hay que darle premio a todo, a todo le vamos a dar, ¿sale? Si nada más a uno, a uno, que me cayó mal ese, no le hace de nada, a nada, ¿sale? Bueno, vamos a dar inicio, ¿sale? Vamos a un ejemplo, licenciada, me ayuda usted a emocionarse ahorita, mire, cuando diga el payasito pelín, usted se emociona, aplaude, grita, se jala el cabello, se para, pégale usted una galletada a su mamá o no sé lo que sea, pero que vea yo que se emociona, le voy a dar su banderita, para que los niños vean cómo es fácil ganar con el payasito pelín, ¿estamos de acuerdo? ¿Sale? ¿Licenciada? ¿Me gusta apoyar? Vamos a un ejemplo, ¿sale? Bueno, ¿sale? Con usted, el payasito pelín, eso, mire, 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 eso, mamá, fue emocionarse más, ¡ah, todo, 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 todo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Alta, eso! Ya lo ven que tan fácil es niño, le vamos a dar su banderita, ¿sale? Es más general, le decían, permíteme estar, dijimos que era un ejemplo, y como era un ejemplo, no le vamos a dar nada, ¿verdad? Sí, no fue un tarotito, ¿verdad que sí? No, mentira, le vamos a dar, ¿cuántos son ustedes en familia? Sí, güey. ¿Tres? ¿Tres o cuatro? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Cuando se han pedacito y se han ganado su concurso, decían ustedes, ahorita está la interventora de gobernación, interventora, ¿quién ganó? ¿Por qué ganó el niño? ¿Y la niña? De a montón, mira. Le vamos a dar la última oportunidad, pero así decida usted bien, por favorcito. Ey, escúchame, rapidito. Ey, mi amor, de este lado. Lo estás haciendo muy bien. Y me voy a distraer, pero hazlo más rápido, de uno por uno, no de dos, para que no te eliminen. La interventora de gobernación está muy estricta. ¿Vale? Míralo esto. ¿Por qué le estás dando estrategia a vos? Míralo, déjalo el vaquero, váyale, váyale. Este le está diciendo, lo vas a montar así, dice, si no es caballo, te estás jugando a vos. Ey. Ixa. Ixa. Uno por Ixia. Uno por uno. Lo voy a distraer, Juan Antonio. Pero tú echa le gana, pues. ¿Sale? ¿Viste? Juan Antonio, cuando yo te hable me haces caso, ¿viste? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Chocala. Ey, ¿y ustedes qué vienen a hacer? Míralo. ¿Quieres concursar? Me tenés que hacer caso a mí. ¿Estás de acuerdo? ¿Quieres ganar premio? Sí. Hazme caso. ¿Sale? Sí, tío. Ahí me haces caso, míralo aquí en esta llave. Muy buen jugado, míralo. Bien, bien, bien jugado. ¿Estás listo? Echale gana porque, míralo aquí. Interventora. Ahora sí, grádele usted para que va a ser el final de Phoenix. Como dice el ganadero de Phoenix. Ey. Espérate, 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 espérate. Espérate. Si no es un concurso de aquí, ¿vos qué hacés caso? Él es ganadero. Sale. No, no, no. No está jugando todo. ¡No es mal! Mira, mira, mira. Desprecio de porra. Sale. ¿Listo? Sale, gana, pues. Juan Antonio, me haces caso a mí. Me haces caso a mí, Juan Antonio. Uno. Dos. Tres. Rápido, vámonos, rápido. Ahí va, que faltó, que es Juan Antonio. Juan Antonio, que es rápido. Rápido, Juan Antonio. Juan Antonio. Acá, Juan Antonio. Ey, ey, ey. Aquí, aquí, aquí. ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Rápido, con ocho! ¡Oy! Juan Antonio. ¡Vamos, vamos! Juan Antonio. Acá, acá, acá. Acá lo vamos a tener listos. Juan Antonio, rápido. Rápido, rápidito, échale, gana, pues, con ocho. Rápido. Juan Antonio. Ey, tranquilo, papá, tranquilo. Espacio, despacio. ¡Echa de gana! Ven, despacio, con ocho. Ahí, acá. Despacio, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, échale, gana. Rápidito, rapidito. Ey, ¿qué te va? No, no, no. Juan Antonio, ahí. Tranquilo, papá. Tranquilo. Despacito, despacito. Ahí está la vasita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, ¿cómo? Ya no quiero atacar mano. ¿Ya no? ¿Por qué? ¿Ya atacaste? ¿Quieres que lo haga? Él, él. Él, déjalo que decida. Cuando tenga novia, me da un beso. Él, él, él. Anda, para, para, para. Para, para. Si no lo haces bien, no te va la premio, ¿viste? Yo lo voy a distraer. Sí. Sí. Cuando yo te diga, lo vas a hacer. ¿Vale? Si te digo despacio, hacelo despacio. ¿Vale? No le hagas caso a ese. ¿Qué es mal? Solo porque eres tu familia la interventora de gobernación. Colochito. Hácelo rapidito por vida tuya por tu mamacita. ¿Ve? Le tengo que ganar esos. ¿Sale? Ahora sí. Mi amor. Lupita. Sacá tu pie rapidito, ¿viste? Yo lo voy a distraer. ¿Sale? Dice. Una. Ponete a usar el P. Dice uno. Dice dos. Y dice tres. Rápido, rapito. Rápido. 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 Colochito. Rápido. Rápido, Colochito. Rápido. Hey, tranquilo. Te dije, te dije que tranquilo. Rápido, Colochito. Rápido, rápido. Rápido. Uno, 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 uno. Rápido, rápido. 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 Rápido, Colochito. Rápido. Rápido. Ahí está, papá. Rápido. Ahí está, papá. Rápido. 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 No puede No puede No es como te Cuando ya tenga el elástico Usted ya puede empezar a pasarse el otro Nada más que no deben de tenerlos juntos Usted nada más leone a su niña Dice una Dice dos Y dice tres Vámonos, soltamos la mano y rapidito nos pasamos Papá, le van ganando, papá Rapidito, rapidito, rapidito Eso, 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 rápido, rápido, rápido Ahora sí, rápido, 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 rápido Te van ganando, rápido Con ocho, mirá, ahí está, aquí todavía con ocho Esto, rápido, rápido, rápido Rapidito Te van a ganar, rapidito Ya le ganas, rápido Dejalo, que él solo lo haga, vos también Ella, porque está chiquita Ella está chiquita Echa la gana, vos también, Corocho Sevilla, se le echa el gana, rapidito, comelo Alta la música Interventora, ¿quién lo echó a perder? ¿Quién lo echó a perder? Ah, estas sí lo da, ¿verdad? Corocho, mi vida Ella está chiquita Dile la regla No, ella está, tiene novia Tiene anillo de compromiso, miralo Mi vida lo está haciendo muy bien, ¿viste? ¿Sale? Échale gana, pues, juquila La estás echando a perderos Papá, lo están haciendo muy bien Si lo podemos hacer más rapidito Mejor, ¿viste, papá? Mamá Cuando yo le ayudo a ella Hasta ahí termina su trabajo Ey, mamá Le están pegando a la niña Mi vida, lo está haciendo bien La única que lo está haciendo bien Chócala Chócala, mamá Eso Vas a esperar a que la niña te lo dé Si te ayuda, te elimino Aunque la intelectura esté de tu lado Bueno, ahora, pero Échale gana a vos también Lo voy a distraer, pero échale gana Uquila Te cambio de nombre Y te pongo, no sé María Teresa del Socorro No importa Voy a hablar con el juez La jueza Y le pongo a Micaela del Socorro ¿Listo, mamá? Una Dos Tres Rápido, vamos Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, papá Rápido Ahí, ahí, ahí Rápido, rápido, rápido Rápido, hijo Rápido, rápido, rápido Déjalo, déjalo Ahí, ahí, ahí Dice Rápido, rapidito Rápido 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 Aboquí, échale gana Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido Eso Muy bien Aboquí Aves un poquito para allá, ¿sale? Dale, dale, dale Dale, dale, dale No pierdas el No, que es un paso Si no, que es un paso Un, que es un paso Si no, que es un paso Mi amor O no, que es un paso Si no, que es un paso Eso Fuerte los aplausos Rápido, duplica, tú cantaste bien ¿Vale? Hace un poquito para allá Pero no se pueden, no se pueden mucho Vamos, ¿sale? Sale, rupita ¡Vale, vale, vale! ¡No pierdas el tino! ¡Porque si lo pierdes! ¡Puérdese! ¡Vale, vale, vale! ¡No pierdas el tino! ¡Porque si lo pierdes! ¡Puérdese el camino! ¡Ya le diste uno! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Y tu tiempo se acabó! ¡Eso! ¡Vale, vale, vale! ¡No pierdas el tino!